Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Ahora repasemos la lección. Filter, filtro, filtro, filtrar, filtered, filtrado. Geldio. pall legs. Hazel, filtro, 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 ¡Si aclaro interprete! B agriculture, bkey, beast, insecto, filtro, filtrico. ¿ wa Mega esto? Bueno, proteína vector, b Century Liquuna paretera. Poniendo un video que игра cuandogeldั sankisó. Gracias por ver el video.